dime pastor en qué momento tú te metes con los políticos en qué momento es que cómo fue la llegada con los políticos que te hubiese notado en todas las campañas de pedro castillo cuando hizo la campaña este joven era presentador de la campaña pero castigo era presentador y yo creo que ha sido también consejero espiritual de él no entonces cómo fue que llegaste a él bueno aclarar que no fui presentador sin embargo en la campaña y dios permitió todo la siguiente manera ya mi esposa en una madrugada tiene un sueño y ella me lo comenta a mí me dice que en su sueño veía a pedro castillo en un caballo con la banda presidencial y que había una voz del cielo que decía él va a ser el presidente de la república él se encontraba en el pedido de la segunda vuelta claro ahora yo en la primera vuelta no le di mi voto a pedro castillo no nadie yo le di mi voto a otro candidato que no lo voy a mencionar porque si lo menciona se va a emocionar bueno él estaba en el parque como una una tarima ya y logramos ingresar aunque hubo mucha posición pero logramos ingresar hacia dios y ahí yo me le tuvo que abalanzarme seguirme con todo no sé dios me dio la fuerza de sansón creo en ese momento pero tuve que abalanzarme y le tenía mucha seguridad claro si estaba en la segunda vuelta tenía seguridad el estado la policía estaba cuidando no solamente la policía lo estaba cuidando los licenciados los reservistas perú libre todo el mundo lo cuidaba entonces y él me ve y yo grito bueno no tengo una palabra parte de dios para ti él me mira me queda apregnado mirándome me dice quiero escuchar esa palabra denle el micrófono al pastor y era una campaña entonces yo cuando lo oí que él dijo eso quiero escuchar la palabra pero denle el micrófono ese es importante esa parte cuando cuando él ordena todo el mundo no déjenlo hablar al pastor yo quiero escucharlo a él porque es decir es la parte más importante porque imagínate en otros escenarios él te hubiera ignorado no y me dejó impactado que él pedía el micrófono yo lo veía decía donde está el micrófono dele y parece que no me querían dar ahí los de producción pero él insistía de él el micrófono y hasta que le hicieron caso y me daron entonces yo vi en él una intención de que ir a oír la palabra de dios es que entonces todos los mil eran cristianos exactamente entonces dije todo lo que me dijeron era mentira o lo que o lo que la prensa dice o varios sectores dicen era mentira y ahí de pronto cuando yo volteo le doy la palabra veo a todos los canales de televisión que estaban ahí grabando entonces ahí fue que te vimos por primera vez sí y dios y dios nos permitió no dios nos permitió y le dijimos lo que ya tú sabes y a partir de ese momento ya me imagino ya él te invitaba ya a sus campañas porque de ahí ha tenido más campañas dime un candidato presidencial que se arrodillaba a dios no hay no lo hizo y dios lo honró la mayoría de los humillación van a la iglesia así que vamos a hacer un cambio yo le voy a prestar mi libro un rato al profesor y él me va a prestar el lápiz tú te imaginas muchos dicen esto que los comunistas los marxistas leninista odian el cristianismo y yo estoy de acuerdo que muchos de ellos odian el cristianismo porque su fundamento está en el contra del cristianismo y si él realmente hubiera sido comunista leninista marxista maoísta si lo hubiera sido él le hubiera hecho un cálculo político porque él es político y hubiera dicho no si yo lo hacía subir al pastor a la tarima y predicaba y me hacía arrodillar me iba a restar votos a los comunistas no a mí no me conviene que no suba pero él no era comunista no era marxista no era el leninista él era un hombre del campo del pueblo un líder sin sindicalista que a lo cual su familia de su esposa sus hijos eran evangélicos y él ha participado en reuniones evangélicas y tiene una esposa evangélica tiene que participar obviamente en algún momento incluso en su casa sean células evangélicas entonces él entendió que el que lo iba a poner ahí en ese puesto era dios el dios de la biblia no la pachamama que es un falso dios ni otro falso dios es que se han inventado no el bel dios de israel que mandó jesucristo y dios lo honró y él fue el presidente de la república en ese momento y el futuro candidato a la presidencia pedro castillo con el predicador antoni lastra se humillan a dios en esta noche es una interesante historia interesante historia estamos escuchando y imagino